Guadalajara se sumó por séptima ocasión a la Hora del Planeta, movimiento internacional surgido en 2007 a fin de crear conciencia de los efectos del cambio climático por el despilfarro de recursos naturales. Para ello, la ciudad preparó una serie de actividades previas al momento de apagar las luces de 167 edificios públicos, centros escolares y empresas que se unieron al apagón que representó un ahorro de 4.280 kilowatts de energía traducidos en el ahorro de 9.000 litros de agua. La cita fue en la Plaza de la Liberación, donde desde las 17.30 horas la música no paró. La rondalla Voces del Alma de la Secretaría de Cultura fue la encargada de abrir plaza y atraer paseantes, quienes en su mayoría no conocían el motivo de tal fiesta. Pues yo venía aquí de compras, pero pasamos por aquí y nos sentamos un rato a verle estudiantina. No, no sé de qué se trata, pero sí está muy bonita como toca la… ¿cómo se llama? La rondalla. La rondalla. El programa especial del sábado en pleno centro de Guadalajara incluyó macroclases de baile, más música, desfile de modas con productos reciclados y hasta espectáculo de fuego, todo para dar paso a la hora que dio un pequeño respiro al planeta. Para los visitantes del centro tapatío, la intención es buena, pero no suficiente. Está muy bien la intención, pero creo que diario deberíamos de poner un granito de aderno a todos y cuidar cada día, cada minuto, cada hora esos detalles, no nada más un solo día al año. Estamos de acuerdo en casa en hacerlo. ¿También se suma en su casa? Claro que sí. ¿Desde cuándo lo hace? Tres años, sí, más o menos. Sé cuando nos dimos cuenta la primera vez y hoy ya lo han difundido más y estamos en lo mismo. Más que nada tratar de apagar la luz lo más temprano posible, no usar tanta televisión, cositas así de que en casa puede ser más fácil. La hora pactada fue en punto de las 20.30 horas. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en Jalisco, Magdalena Ruiz Mejía, fue la encargada de dar la cuenta regresiva que concluiría en dejar sin luz a emblemáticos edificios de la ciudad, aunque no todos se sumaron. Quedaron prendidos el teatro de Goyado, las luces decorativas de las plazas públicas de zona centro y uno que otro foco en el Palacio de Gobierno. En Jalisco fueron 36 los municipios que apagaron sus luces, 50 ciudades del país también lo hicieron y en el mundo se habla de 150 países a oscuras durante la hora del planeta.